Contigo Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza de que venceré Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder ¿Voy? Sega mucho más de lo que yo merezco CREO Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo yo me he letivo